¡Suscríbete al canal! ...está iniciando este desfile, este desfile con motivo al Día del Charro. Oficiales del Departamento de Tránsito mantienen un estricto control de vigilancia aquí en el lugar... ...desde la entrada a la delegación del Pitiyal, debido a que a consecuencia de esto se ha generado caos vial... ...sin embargo, pues también hay que respetar la celebración... ...la celebración de los charros. Por la mañana se llevó a cabo el festejo en la ciudad de Puerto Vallarta... ...y en estos momentos está con el desfile aquí en la delegación del Pitiyal. En la asociación de charros del Pitiyal, en estos momentos, pues bueno, llevan a cabo su tradicional desfile de cada año. ...acompañados con esta música, todo esto, pues es una atracción para los que necesitan la delegación del Pitiyal. Hoy es cuando las familias charras han sacado, pues a asucir sus atuendos, sus caballos... ...y salen a practicar, pues a dar uso a estas fiestas patrias que se llevan a cabo aquí en la delegación del Pitiyal. Son varias las familias que se han reunido aquí en la delegación del Pitiyal para festejar el Día del Charro. Y bueno, si usted tiene que circular aquí sobre la avenida Francisco Villa, hágalo con precaución. Se está llevando a cabo este desfile, se está llevando a cabo este desfile con motivo del Día del Charro... ...y pues a consecuencia de ello, pues hay tráfico vehicular, las autoridades municipales se mantienen alerta, se mantienen activas... ...están reservándoles un carril a los charros para que puedan realizar su desfile tradicional... ...que como cada año llevan a cabo, tanto en Puerto Vallarta como aquí en la delegación del Pitiyal. En estos momentos nos encontramos aquí en las afueras de Soriana Pitiyal, en el ingreso a la delegación del Pitiyal... ...en donde pues bueno, va avanzando este emotivo desfile de charros. Familias con generaciones en la charrería están aquí festejando este día. Aquí tenemos a las escaramuzas, todas ellas, pues bien alineadas en sus caballos. Y más acá, más atrás, está la asociación de charros de Vallarta, que también pues se ha unido a este desfile... ...con motivo del festejo del Día del Charro. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV, los dejamos pues con esta imagen... ...de este desfile que se lleva a cabo en estos momentos. Y bueno, para muchos, para muchos están quejándose pues por el tráfico vehicular... ...pero pues también hay que respetar estas fiestas tradicionales, estas fiestas mexicanas... ...estas fiestas charras. Ahí está la asociación de charros del Herradero, también aquí se encuentran. Y como les comentamos, están las autoridades municipales, está el personal de tránsito municipal... ...llevando a cabo la vigilancia estricta en este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Adrián de los Santos de Noticias TV y los dejamos pues con esta imagen... ...de esta fiesta tradicional... ...mexicana... ...mexicana... ...momento más... ...les llevaremos algunas imágenes... ...e información en nuestra página de internet de Noticias TV... Muy buenas tardes, ayúdennos a compartir... ...m precipitado... ...míjitos... 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 Gracias por ver el video.